¿Qué partida es? ¡Sí! Esta es la de Kimpepa, gente. 8-4, recién empezado. Ya está. Vamos a ver acá, este... Sí, sí, acá está la partida, acá está la partida, acá está la partida. Sí, acá está la partida, amigos. Acá está Pipi. Está bien, está bien. 5-5-5, Kiri. Y aquí está Kimpepa. ¿Kimpepita? ¿Él es Kimpepita? Ahí está Kimpepita contra X5 Gaming, que sí, este equipo está participando de la EPL. ¡Yara, hay un Yatoro! ¿Cómo dices? ¿Hay un Yatoro? No me digas. Hay un Yatoro, mano. Cuidado, ¿eh? Hay un Yatoro. Cuidado, ¿eh? Vamos a ver medallitas. 190. Hermit, 505. Yatoro, 90... ¡Oy, Yara! Este Yatoro es 92. Jessy, 79. 174. Está bien. Quinteka, 206. Kiri, 198. 5-5-5, 89. Pipi, 24. ¡Fail it boy! 82. Ya está, amigos. Vamos a ver que esta partida sí, sí, ¿ah? Vamos a ver por ahora a Hermit haciendo lo suyo en la parte de mí. Lo quiere matar también a Pipi. Cuidado, llega Dad con todo. Dad, Dad comienza a golpear. Pero mira, Hermit sobrevive. No hay problema, SonicWay utilizado. X5 Gaming se lleva el kill. Pero cuidado, mira el Macrofire. ¡Bum! También se muere Tutu Brasil. Llega con todo. Intenta. Lo choca con todo. Aquí también Ney, el Strayco utilizado. El Bethlang haces un trabajo. Van a matar también a este Beastmaster. Y ahora Storm tiene que retroceder. Pero... Llega con todo. Te quita, ¿ah? Dadcito ya tiene el acronito, ¿ah? Así que vamos a ver por ahora, queridos amigos. ¿Lo pueden sorprender a Dad? Yo creo que sí. Elder Swap, Primal Roar, Magic Missile. ¡Uf! Se lo bajaron a Dad, pero también. ¡Bien! ¡Uy! ¿Y eso? ¡Uy! ¡Uy! ¡La Queen of Pain murió! ¡Uy! ¡Ya da! ¡Ah! ¡Es que ese es el sonido en coreano cuando muere! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese es el Dota en coreano! ¡Es la Queen of Pain cuando muere en coreano, mano! ¡Uy! ¡Ya da ese grito! Yo solamente he escuchado el del inglés, el coreano no me había escuchado hace tiempo. Vamos a ver, siguen poniendo por aquí los muchachos. Lo van a notar a Luisito y no comunica. Kiri se lleva un double kill con esta miresca, la Dark Willow. ¡Ahí está! Vamos a ver pelea en la parte de abajo. ¡Cuidado que matan a Justin Weaver! Sigue por aquí Kiri. ¡Cuidado que llega Luisito! Vamos a ver si comunica o no. Oye, ¿este Luisito comunica o Luisito te fornica? No entiendo, mano. A ver, señores. En medio. Puede haber una pelea, TP, algo. Porque está llegando solamente Quinteka, ¿eh? ¡Listo! Quinteka se encuentra con Weaver. Le quieren hacer el chocolatito aquí también. Cursor Crown, de nuevo. Terrorize. Llega con todo en vestida. ¡Adiós, Beastmaster! ¡Adiós, Vengeful Spirit! Y escucha algo más por aquí. ¡Ay, Luisito, 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 Luisito! ¡Uy! ¡Uy! Lo van a matar a Luisito. Uno, dos, tres. Muere Luisito, mano de Pipi. No link. Triple kill para Pipi. Sin problemas. Y ahora tienen que seguir rompiendo nada. Esas son clasificatorias cerradas. Estas son las abiertas, mano. Ok. Vamos a ver por ahora, amigos, que pueden estar matando a Beastmaster en la parte de abajo. Siguen los pisotones. Dad tiene que retroceder con el sidewalk. Dad peleando con el Cuchicuchi aquí. Pero se va a morir este Void Spirit. Digo, el Fail is Void, ¿eh? Dad va a meter Crono o no. Vamos a ver si lo ayudan a Datsito. Llega Quinteka. Epa. De nuevo golpean aquí a Hermit. De nuevo saltando. Y, epa. Esa Crono. Pero matas a la Venge. La mata. Muere la Venge. Encerrando también a Suts. Funciona a medias. Y funciona, ¿eh? Funciona para Datsito porque se lleva otro kill. Van a matar a Suts. También tiene Blink. Tiene Blink. Sonic Wave. Al final, Dad tiene para utilizar el Time Walk. Recupera buena cantidad de HP. Time Delation. Quinteka llega con todo. Y adiós. Double kill para Kiri. Cuatro bajas por parte de X5. Y ahí está. El stack armado por Kiri, Quinteka, Dad, Pipi. Están haciendo lo suyo. Y también el chileno, 5-5-5. Va tranquilo, Quintepita. De nuevo. A ver. Limpia Primal Beast. Le está dando chocolate. Tiene Blainmail. Blainmail activada. No. Y la Lotus ajustó a tiempo. Pero por ahora también llega Quinteka. Le está haciendo focus a Suts. Quinteka tiene Bulldoze en un segundo. Vamos a ver si lo activa. Bulldoze activado. Tiene todavía Magic Stick. Es el Magic Stick que tiene aquí. Pensé que el Magic Wand era el stick. ¡Ah! Lo querías empujar. Pero Quinteka tiene encima la Lotus. Llega con todo. Pipi embestida. Pisotones. Adiós. Imparable, Pipi. Ahora. Vengeful Spirit intenta escapar. Lo logra, pero. Faltan 8 segundos para la crono de edad, amigos. Y a este ritmo unos 10 minutos más, creo. Y podría estar acabando la partida. Así es. Así es, amigos. Se le ha complicado X5. Ellos están jugando el EPL, creo. ¿O no? EPL, ¿no? Suts do Brasil. Suts es de Brasil, gente. El Brasilage. A ver. Uno. Dos. Y creo que se va a morir Monty. Monty. Se muere. Dab la crono. Mira quién va. A Suts. Que va a morir ahora. No hay nada que hacer. No. Adiós. Primal Roar. Adiós, Hermit. Está complicado para X5, amigos. Un rugido por parte de Primal Beast. Pisotones. Blade Man. Alá. Está complicado, ¿eh? Está complicado para X5, hermano. Oye, casi lo lleva el Kill Pipi. Ya mucho, ya. ¿Tan Limburger? Cada uno está jugando de su hat ahorita. Tan rocoso. Tan limburger. Tan rocoso. ¿Quién es rocoso? A ver, gente. Los Holt. ¿Quién es rocoso? ¿Rocoso igual sí? No. El jabalí de las tortugas ninja Dice el de Amarok Exacto Este es el de las tortugas ninja El rocoso Rocoso igual la que Vamos a ver amigos Cuidado, otro negros Al final Monty se va a sacrificar por Weaver Va a morir posiblemente Su Terror Que buen Terrorize hermano No dejas escapar a la Queen of Pain Ahora Se muere Luis Quinteka va Quinteka viene Dale sus 7 colores Uy mira Salado ya está GG amigos GG Se lleva la partida Akatsuki Ah no Akatsuki digo Este el equipo de Invaders Que se llama Como veo a Kiri Akatsuki Akatsuki Wafa Se lleva Invaders Invaders, Invaders Los jugadores están cada uno en otro equipo Mano Se huevea uno Listo También se va a ver